¿Qué onda, argüenderos? Bienvenidos a un nuevo video ¡Ay, argüenderitos! Arrancando la semanuca Y la nieta es que con un buen argüende Con un buen atascón Hasta el lunes sabe mejor Y esas son palabras mayores, argüenderos Y obviamente les tengo de chismes ¡Ay, argüenderitos! Que me los saboreo incluso antes de iniciar ¡Oigan, argüenderos! Pues vamos a arrancar en la pantalla De Té de Azteca Que la televisora está Que se incendia y hierve Todo mundo se da cuenta Menos del dueño Pero ese es su pedo Y al rato les cuento Ahorita vamos a arrancar Con el agarrón que se dieron Carlos Guerrero Mejor conocido como Warrior Y Gerardo Ambos comentaristas Emblemáticos Con una gran trayectoria Y ambos personajes Pues resultan muy rentables Para el ajusco Pues por la trayectoria El conocimiento El estilo Y pues sobre todo El debate Chispa y pleito Que meten Sin embargo, argüenderitos Es que el debate Y pleito Que se ve regularmente En pantalla Que algunas veces Estés muy sincero Otras tantas Más bien muy armado Pero es parte del show Y el encanto Sin embargo Lo que no fue armado Es el agarrón Que se dieron En pleno estacionamiento Del ajusco Ahí les va Resulta que durante Varios días Gerardo Le estuvo diciendo A Carlos Ya sé que andas Coqueteando Con Televisa Ya te sentaste A platicar Con Televisa Deportes Ya dinos Cuando te vas De Azteca Y nos traicionas Y así se la pasó Casi una semana Cuchillito De palo O como decimos La banda Chinga Quedito Pues que creen Sepa Dios Si haya sido broma Sepa Dios Si sea verdad Yo lo que creo Es que es parte Y parte Porque agarrar La bromita Una semana Completa La neta Que hueva Pues todo estaba Más o menos Bien Hasta que al Warrior Lo mandaron Llamar Nada más Y nada menos Que Rodolfo Ramírez El mero 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 Jefe De Azteca Deportes Y se lo puso Arguenderitos Como Lazo De cochino Independientemente De todo Lo que le dijo De la Barriada Que le dio Y de todo Lo que se lo Acabó Obviamente Lo que más Le dolió Fue Fue que lo Mandaran Suspendido Por cuatro Días Y evidentemente Sin ganar Dinero Hay Arguenderos Pues Warrior Calladito 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 Cual Niño Regañado Que se va Topando A Gerardo En el Estacionamiento De Azteca Cuando Ambos Estaban Por subirse Al carro Se hicieron De palabras Y no se Agarraron A trancasos Nomás Porque uno Se dio cuenta Que dos O tres Personas Estaban Grabando Con el Celular Eso Si Antes De retirarse Cada uno Se dirigió Con la persona Para borrar El video En no ser Por lo que Les comento Si hubieran Dado Una Tranquiza Que seguramente Ambos Estarían Sin Trabajo ¡Sas! Oigan Arguenderitos Y hablando Precisamente De Televisión Azteca ¿A quién Creen Ustedes Que vieron Precisamente En las Oficinas De los Directivos De ADN 40 Nada Más Y nada Menos Que al Meco Digo Que a Maca Negociando Una Posible Entrada Al Ajusco Ahí les va El chisme Completo Se acuerdan Que les había Comentado Que en ADN 40 Quieren Meter Un Noticiero Al Estilo De Nacho Lozano De Pisa Y Corre Pero Que no Hallaban A la Persona Ideal Pues Con Decirles Que el Candidato Que tenían En Mente Era Max Espejel Que Independientemente Que tiene Trayectoria Tiene Conocimiento Pues No Tiene Absolutamente Nada Que ver Con Nacho Y Es Precisamente Lo Que están Buscando Competir Aunado A que el Noticiero De Mónica Garza Cada Ver Lo Ve Menos Gente Incluso Les Dije Que Ya le Habían Llamado La Atención A La Garza Que Le Habían Pedido Que Pensara En Algún Conductor Que Le Hiciera Segunda Buscando Rescatar El Noticiero Y La Garza Además De Ponerse Loca Y Histérica Amenazó Con Dejar El Programa Pues Ya No Va a Ser Necesario Que Cumpla Su Amenaza Porque Precisamente A Las 8 De La Mañana Está Por Entrar Un Noticiero Que Compita Con El De Nacho Y Ahora La Candidata Ideal Según Azteca Sería Meco Además Recordemos Que Después De Que Vimos A Esta Cosa Está En La Sopa Pues Prácticamente Ya No Existe Es Decir En Intrusos Duró 30 Segundos El Privilegio De Mandar Ya Se Acabó Y En Hoy En La Primera Oportunidad La Liquidaron Así Que Argüenderitos La Única Participación Formal Que Tienen Televisa Pues Es En Su Programa De Unicable Así Que Meco Y Televisión Azteca Está Negociando Una Entrada Pero Hagan El Chingado Favor Tal Parece Que Si Urana La Elige A Quien Se Le Ocurre Que Esa Cosa Sin Chiste Va A Poder Competir Con Imagen Y Más Aún Superar La Audiencia Pues La Neta Es Que Yo Me Imagino Que Al Único Que Se Le Pueden Ocurrir Estas Ideas Es Al Cabeza De Rodilla Que Trabaja Para Televisa Hundiendo A TV Azteca Oigan Ar Wenderitos Y Ahora Vámonos A Grupo Fórmula Al Berrinchazo Y Al Pedo Atorado Que Trae La Momia De La Radio Maxine Guchay Y Es Que Ar Wenderitos Ustedes Recordarán Que La Semana Pasada La Leona Dormida Lupe D'Alessio Arremetió Contra La Momia Y A La Momia Lo Que Más Le Dolió Es Que Llamara Ratero A Su Sacro Santo Hijito Y Miren Que La Neta Lo Que Sea De Cada Quien La Lupe Se Quedó Corta Porque Fernandito Tiene Una Cola Larga 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 Que Le Pisen Pues Bueno La Momia De La Radio Pidió Apoyo Y Respaldo Precisamente De Manera Manera Comprobar Pues Que Creen Que Por Más Que Esté Cumpliendo Treinta Años Al Aire Con Su Programa Ya Le Dijeron Que No Porque La Familia Azcárraga No Quiere Tener Problemas Con La Lupe Porque Están Planeando Aunque Usted No Lo Crea Una Segunda Temporada De La Biografía De Lupita D'Alessio Yo No Sé Qué Más Puedan Contar Porque La Neta Ya Vivió Todas Las Fiestas Que Quiso Ya Se Metió Toda La Droga Que Compró No Sé Qué Detalle Le Haya Quedado Pendiente Pero Con Eso De Que La Fábrica De Sueños Hoy Convertida En La Fábrica De Pesadillas Están Suspendidos Pues Ahora Telerrisa Se Va A Tener Que Enfocar A Las Series Siendo La Más Ambiciosa La De Gloria Trevi Pero Ya Viene La De Paco Estale La De Yuri La De Chespirito La De Cantinflas Y Lo Que Se Acumule Oigan Arruinderitos Y Arrancando Este Video Les Dije Que Más Allá De Los Pleitos Entre Conductores Productores Talento Y Audiencias De TV Azteca Pues Los Números Son Los Números Y Se Ha Revelado Que Televisión Azteca Reporta Una Caída En Sutilidad Neta Nada Más De 194 Millones Háganme El Chingado Favor Les Digo Arruenderitos Y Si Urana Quiere Contratar A Meco En Fin De Acuerdo Con El Reporte Financiero De La Bolsa Mexicana De Balogres Únicamente Entre Julio Y Septiembre Las Ventas Netas De Azteca Sumaron 2.913 Millones 14% Por debajo Del 2018 En En Estos Tres Meses El Flujo Operativo De La Empresa Fue De 464 Millones Lo Que Representa Una Caída Del 53% Respecto A La Reportada En El Mismo Periodo De Apenas El Año Pasado Muy Bien Cabeza De Rodilla Tus Decisiones Tienen Feliz Como Lombriz A los Azcárraga Y Miren Que Ahorita Están Hundidos En Depresión Por El Resultado De La Fábrica De Las Pesadillas Ay Arguenderos Pues Ahora Sigue Me Ando Largando Dejenme Sus Comentarios De Todo Lo Que Estuvimos Arguendeando Excelente Inicio De Semana Suscríbanse A Este Canal Y Bye